¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto verlos por aquí. Soy María Scherer y hoy tengo el gusto, o enorme gusto, de platicar con el senador Emilio Álvarez y Casa sobre migración. Emilio. Quería María, pues sí, ya nos rebasó. Ya nos rebasó. A ver, déjame, justamente, déjame empezar por ahí, porque activistas y otros actores han advertido que después de la calma, y quiero entrecomillar calma, ya hablaremos de eso, viene la tormenta. ¿Qué va a pasar? Pero una tormenta que yo he sobremojado. Termina el título 42, que es la excepcionalidad que se abrió en Estados Unidos para la pandemia. Es decir, esencialmente, cerrar la frontera del sur. No se cerró para entradas aéreas. Y lo que eso significa es que regresa la vigencia del título 8, que es mucho más punitivo, mucho más severo que el título 42. Pero la expectativa de que los migrantes pudieran entrar a Estados Unidos más fácil ha hecho un efecto llamada que masifica aún más las oleadas que vienen de Centroamérica, de África, de Asia, ya no solo. E incluso, eso hay que decirlo, María, el fenómeno migratorio de otros países está invisibilizando la migración mexicana. Y eso hay que subrayarlo. Más o menos, poco más del 40% de las personas que deporte a Estados Unidos son de nacionalidad mexicana. O sea, no es solo un fenómeno de venezolanos, de cubanos, de salvadoreños o de algunos otros países como Angola, que ahora empiezan a tener un flujo importante. También es mexicano, María. Haitianos. Haitianos, por supuesto. Es un fenómeno que... Sí, nunca deja de ser mexicano. Nunca deja. Y en particular también un efecto de la pandemia es que lo que se llamaba tasa cero, que regresaban tanto los mexicanos como los que iban, se rompió después de muchos años. Y otra vez hay un gran influjo, esencialmente por dos razones. Por la violencia en lugares como Michoacán, Guerrero, Morelos, Zacatecas, Durango. Tremendo, tremendo. Yo pude entrevistar a gente en Tijuana, justo que se movían por la inmigración o por la pobreza. Y, por supuesto, fenómenos como El Salvador, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Nicaragua es un fenómeno que se ha incrementado notablemente recientemente. El fenómeno de la violencia política y de la agudización de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua ha generado que el flujo nicaragüense, que era mucho menor, rebase ya en su conjunto a las personas que vienen, por ejemplo, de Guatemala, Honduras y de Salvador. Emilio, el título 8 implica el endurecimiento de todas las condiciones para solicitar asilo. Ahora hay que pedirlo mediante esta aplicación, ¿no? Aplicación que frecuentemente, según denuncian, explican los migrantes, está colapsada. Pero colapsada, esa es una palabra que estoy leyendo mucho últimamente, ¿no? En los reportes de prensa de lo que pasa en la frontera. ¿Está colapsado el sistema migratorio de Estados Unidos? El sistema migratorio de Estados Unidos y el sistema mexicano. Estados Unidos ya tenía ese paradigma y la política mexicana de este gobierno ha decidido cambiar el paradigma de un paradigma de solidaridad a un paradigma de seguridad, que era esencialmente lo que hacía Estados Unidos. Ese fenómeno de seguridad se traslada a todos los procesos, todos los trámites, todas las gestiones. La aplicación, que es CP1, viene justo de lo que se llama como la Control Border Police y es una aplicación para que los migrantes, o más bien migrantes, los solicitantes de refugio, hagan la solicitud antes de llegar a Estados Unidos. Si ahora entran a Estados Unidos sin haber hecho esa solicitud, a discreción del agente migratorio, del oficial migratorio, puede entenderse como un delito. Esa es la consecuencia directa del título 8. Marcelo Ebrard festejó una situación tranquila y normal, sin grandes conflictos, eso dijo en la frontera. Una situación sin grandes conflictos, nada más por poner algunos. 10.000 migrantes en Juárez, 5.500 en Matamoros, cientos más 500 en Tijuana, en fin, aunque disminuyan los caudales, como dicen, son miles y miles y miles en condiciones deplorables. Eso es justo a lo que yo me refiero, María, cuando te digo que llueve sobre mojado. El fenómeno migratorio de oleadas de miles ya está en este país. El gobierno de Andrés Manuel decidió, aceptar el chantaje de Donald Trump, esencialmente violando los tratados comerciales para que no hubiera anceles. Y eso significó securitizar la frontera, amarrar guardia nacional, policías y que México fuera la contención. Esa política fue en el 2019. Y ya, digamos, empezamos a hacer el muro desde entonces. Los fenómenos de miles de inmigrantes ya están en este país. Las organizaciones de inmigrantes estiman que en este momento hay más de 50.000 migrantes en Tapachula y todo el proceso en la cadena hasta el norte son de miles, de miles de migrantes. Por supuesto, sin condiciones alimentarias, sin condiciones de salud, sin condiciones de higiene, de atención mínima. De vivienda. Ya desde hace meses México aceptó recibir a 30.000 migrantes de Venezuela, Nicaragua, Honduras y Cuba. Eso es un promedio de mil al mes. En un espacio de cinco meses, esos son 150.000, María. Eso ya está ahorita. Más mil diarios. Más mil diarios. Ese fenómeno a lo que se refiere el canciller, pues eventualmente se refiere a que no hubo un hecho de violencia, pero ya lo que vimos muy alarmantemente es que en ambos trambos de la frontera aumentó la presencia militar. En Texas, soldados enviados por Biden y la Guardia Nacional, enviado por el gobernador, con un despliegue militar inusual. Y en México se reforzó con miles de guardias nacionales. Ahora, ese estallido de violencia al que te refieres que no hubo, está latente, con miles de personas que no puedes cobijar, alimentar, curar, ¿no? En el caso de que estén enfermos. Eso es una bomba de tiempo. Hay una crisis migratoria, hay una crisis humanitaria. Humanitaria. Eso es lo que se tiene que entender y el gobierno de México no quiere ni entender ni asumir. Y pienso que este es el momento para que el liderazgo de un país como México convocara a una acción humanitaria con el alto comisionado de las Naciones Unidas por los Refugiados o Naciones Unidas. Déjame ponerte un espejo en el tiempo. Cuando fue la guerra civil en Guatemala, llegaron más de medio millón de guatemaltecos a la frontera con Chiapas. De ahí surge la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayudar Refugiados. Y generó un modelo de refugio que fue ejemplo mundial. Porque en lugar de negar la crisis, se convocó a la comunidad internacional. Si México, el gobierno de México, no quiere recibir dinero a Estados Unidos, lo que tendría que pedirle al gobierno de Estados Unidos es que convoca a Naciones Unidas para que instalen albergues. Hombre, por lo menos para que tengan donde ir al baño, comer, donde atender a niños, donde proteger a las familias. Pero como no está pasando eso, hay un abandono a los gobiernos municipales que, de suyo, la mayoría de las ciudades fronterizas está gobernada por Morena. Eso debería facilitar la alineación de una política de corte humanitario. Pero no, lo que está facilitando es una política restrictiva y de expulsión. Y eso pasa también en la frontera sur, que también gobierna Morena a nivel local y a nivel municipal. No se está entendiendo, María, que la dimensión que está pasando rebasa por mucho. Y debería ser un fenómeno de convocación internacional a la solidaridad. Toda proporción guardada, aunque es un fenómeno diferente, algo similar pasó con la migración de Siria a Turquía. Son parámetros totalmente diferentes, pero lo que quiero poner la similitud es la necesidad de la acción humanitaria internacional. Si México no quiere recibir dinero de Estados Unidos por aquello a la soberanía, pero sí decide recibir a mil migrantes al año, hay dos opciones. O México pone los recursos o convoca a la comunidad internacional para que financie a Naciones Unidas, esencialmente a Estados Unidos. Infelizmente, este gobierno ha decidido, aunque lo niega, ser tercer país. Seguro, no tan seguro, por cierto. Seríamos bien un tercer país inseguro. Ha decidido recibir a miles de migrantes de otras nacionalidades que Estados Unidos expulsa, tanto así que el programa se llama Quédate en México. Así le llaman en Estados Unidos. Haz tu espera y tu trámite en México. Eso debería dar lugar a un arreglo absolutamente distinto. Y el fenómeno de la muerte de los 40 migrantes en la estación de Ciudad Juárez es solo una de las manifestaciones de esa crisis humanitaria, porque se tomaron muchas decisiones para que eso pasara, María. Se percibió a los migrantes, se detuvo a los migrantes, se militarizó al Instituto Nacional de Migración. Dieciocho de las veintidós delegaciones estatales están ocupadas por militares. Es el fenómeno de la concepción de la seguridad nacional o del fenómeno de la securitización de la migración. Y eso es el resultado. Y se va a poner peor. Eso es un hecho. No va a parar la migración. Lo dijiste hace un momento, Emiliano, en una frase terrible, pero que lo sintetiza todo. México es el muro. Es así. O sea, nosotros estamos pagando. Eso es un hecho. El despliegue de los migrantes ha tenido un correlato de despliegue de la Guardia Nacional. Ya no solo en la frontera sur, que infelizmente han decidido hacer de Chiapas una especie de gran estación migratoria. Ahí contienen a la migración durante meses. De manera muy triste, hay gente que hace meses de trámite y cuando tienes por fin sus papeles, hay infinidad de testimonios de migrantes donde agentes de seguridad mexicanos se los rompen en la cara. Yo tuve la oportunidad de estar en una visita en loco, en sitio, en Tapachula, con el Grupo de Trabajo Política Migratoria. Es un grupo de organizaciones de sociedad civil para ver de viva mano, viva voz, de ojo presente qué está pasando en la frontera. María, está una condición estructural de violación a los derechos humanos todos los días. Las estaciones migratorias son realmente estaciones de prisión. Los albergues rebasados, los albergues de sociedad civil rebasados, lo que era pensado como estaciones de paso, son ahora estaciones de permanencia. Y claro, en una ciudad como Tapachula, cuando tú encuentras a miles de personas en las calles, en la permanencia en el tiempo, eso genera una conflictiva con la población local. Tapachula era una convivencia regional súper armónica. Estaba integradísima con la dinámica económica de Guatemala. Y hoy tienes una expresión comunitaria de rechazo a la migración. Las primeras caravanas fueron recibidas con brazos abiertos. Hoy es con miedo y rechazo. Hoy ves expresiones de xenofobia en este país, extraordinariamente peligrosas. El sábado pasado estuve en Tláhuac. Y todavía ves una parte importante de lo que quedó del albergue que el gobierno de la Ciudad de México quitó. Miles de haitianos. Y la gente te dice, oiga, pero es que está sucio, van al baño en el bosque. Claro, porque se deja a su suerte los migrantes y a la población local, María. ¿Qué provoca eso? Brotes de violencia, por ejemplo, en Tijuana. Ya ha habido crímenes de odio en contra de haitianos o población venezolana. Cuando no hay autoridad, los fenómenos de confrontación entre migrantes y locales son los resultantes en términos de violencia y desesperación. Y dices, se va a poner peor. Y se va a poner peor porque si aumentan los trámites, si se complejizan los trámites, si se endurece la seguridad fronteriza o se amenaza con cárcel, lo que me digas. No hay forma de desestimular la migración. Hay una tendencia global a que sigan creciendo las migraciones. Hay grandes disparadores. Los principales componentes, por ejemplo, se estima que más de 7 millones de venezolanos han salido de Venezuela. Por supuesto, un imán de atracciones a Estados Unidos y muchas y muchos de ellos han decidido hacer México su lugar a distancia ante la dificultad de llegar a Estados Unidos, pero también van al sur. Fenómeno similar está pasando en Nicaragua. Por supuesto, la OA de cubanos. Tiene que ver justo con gobiernos profundamente autoritarios. Disparadores como los que está pasando en El Salvador y en Honduras y en Guatemala. Tienen que ver con la violencia local, con fenómenos de pobreza y que la pandemia dejó peor. Y está pasando ahora el fenómeno de muchísima más lejanía. Ya no es inusual encontrar gente que viene de otros continentes. Ahora, en los últimos tiempos, Angola es el quinto origen de personas deportadas y que se encuentra en tierra mexicana. Y, por supuesto, la capacidad de respuesta es mínima porque simultáneamente cuando tienes un mayor flujo, una mayor demanda, ves una reducción de los recursos en la Secretaría de Gobernación, en la Comar, que están... Mira, colapsados es poco. Están rebasados como un vaso en una catarata. Aquí en la Ciudad de México hicieron un campamento justo por la desesperación y la coordinación de las autoridades de Estados Unidos y México es para eficientar la deportación. Cuando empezó la aplicación para limitar la permanencia de los venezolanos, hubo gente que viajó de Texas a Piedras Negras y de Piedras Negras a México o a Tabasco y no sabía ni dónde estaba. Es decir, los testimonios de los migrantes te reflejan una articulación y coordinación de las autoridades mexicanas y de Estados Unidos, no solo para la contención, sino para la deportación acelerada, pero mientras en los lugares de origen siguen las cosas como están. Y pasó el fenómeno increíble en México. Los dineros destinados a la cooperación con Centroamérica fueron destinados, por ejemplo, para arreglar las estaciones migratorias. Yo estuve en Veracruz en una estación migratoria cuyos recursos provinieron de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional y de los recursos de la cooperación internacional, mexicana, los dedicaban para arreglar las estaciones migratorias. Si no se entiende que hay necesidad de atender el problema de origen, están esencialmente queriendo curar el cáncer con aspirinas. Es la última parte del proceso. ¿Y eso qué es lo que hace? Rutas más peligrosas, más negocio para los polleros, tráficos de personas que son extraordinariamente jugosas en términos de negocios criminales. Ve lo que pasa en San Luis Potosí. Buscan a 20 y tantas personas y encuentran a más de 120, porque ya se convirtió el tráfico de migrantes en una industria casi tan lucrativa como las drogas. Y la autoridad está en muchos tramos, esencialmente siendo cómplice de ese proceso. Son los ganadores. No hay manera de entenderlo. San Luis es un ejemplo de lo que está pasando. Emilio, siempre es un gusto platicar contigo. Mi privilegio. Gracias por estar aquí en Latinos. Gracias. Gracias a ustedes. Soy María Scherer, lo espero con mucho gusto la próxima semana.